Hola, ¿qué tal? Soy María Antonia Díaz Palomino. Soy diseñadora y escritora de los libros del método práctico para diseñar moda. Bueno, soy conferencista del Encuentro Latinoamericano de Diseño y vengo participando del encuentro desde el 2015. Realmente una gente maravillosa, me refiero a los profesores, a la gente empleada en la universidad. Las carreras, las modalidades me parecen muy interesantes. Veo mucha cantidad de alumnos, que eso quiere decir que hay mucha cantidad de carreras y de modalidades que interesan. Recomiendo la Universidad de Palermo para todas aquellas personas jóvenes que quieran hacer una carrera. Muchas gracias por la invitación y un abrazo para todos.